de las armas de la lógica a la lógica de las armas este es el sentir y el acuerdo central que emana de la tercera edición del coloquio internacional patria con más de 200 participantes internacionales provenientes de 31 países patria alcanza así su madurez y mayoría de edad si en su primera edición hablábamos de iniciar la articulación global de proyectos experiencias y estrategias que si bien resultaban distintas pero no distantes con el objetivo de hacer frente a los modelos de comunicación unánime y dominante que suponen la continuación de la guerra por otros medios y en el segundo coloquio que supuso la consolidación de dicha articulación en esta última edición ha cristalizado el paso de articular los análisis y voluntades a organizar personas estructuras e instrumentos para hacer frente a la guerra cognitiva a nivel global de las palabras a los hechos porque las ideas sin organización no tienen vida hoy en el contexto mundial de guerras híbridas esto supone como apuntaba marx pasar del idealismo al materialismo transitar de las armas de la lógica a la lógica de las armas de organizar instrumentos necesarios para enfrentar la guerra al imperialismo cognitivo durante el encuentro de las delegaciones internacionales con el presidente de cuba díaz canel realizó el llamado a que el coloquio internacional patria diera un paso de la realización de un evento anual al establecimiento de una coordinación estable que se encargue de dar cuerpo y de desarrollar los acuerdos alcanzados así como la tarea de dotar de estructura sostenida y permanente que permita hacer frente al avance de las derechas y de las derechas extremas en el mundo como dijera la directora general del coloquio en 2022 rosa miriam elizalde los pueblos aprenden a defenderse luchando como también apuntaba el presidente de casa de las américas abel prieto en su conferencia inaugural hoy nos preparamos para otro asalto a la razón no guiados por sheling ni por ningún otro filósofo irracionalista sino por una industria del entretenimiento que fomenta en los receptores una adicción invencible por los estereotipos y las fábulas triviales por el impacto abrumador de las redes digitales por la fragmentación de los mensajes y por la invasión arrolladora de la cultura basura el informe mcbride bajo el lema un solo mundo voces múltiples convocaba a la construcción colectiva de nuevas herramientas que nos permitieran hacer frente a los problemas y conflictos de nuestro presente por la paz y el desarrollo de los pueblos lo que dicho informe avanzaba hace casi medio siglo hoy es una realidad patente que el desarrollo científico y tecnológico no puede ser comprendido al margen de sus condiciones de producción e implantación y que las premisas hegemónicas que orientan la investigación científica y la innovación tecnológica ya no sólo se apropian del trabajo y de los seres humanos como una mercancía en sí misma sino que se expanden apropiándose de todos los espacios de la vida más allá del trabajo como el ocio y el entretenimiento y perfeccionando los sistemas de dominación de forma nunca antes vista las derechas y sus nuevas articulaciones extremas avanzan implantando los esquemas ideológicos del individualismo homogeneizando la diversidad cultural y aplastando las identidades históricas y quebrando la solidaridad entre los pueblos y las personas con el objetivo estratégico de someter la soberanía política económica y social de nuestros estados y naciones en su declaración final los participantes en patria anunciaban la firme convicción de que la práctica y la articulación política de nuestro presente atraviesa un proceso de rápida y acelerada transformación que nos obliga a adaptar nuestras concepciones y dotarnos de nuestras propias herramientas para hacer de nuestra práctica política un instrumento eficaz para la construcción de un mundo más justo asimismo la declaración recogía que los incipientes desarrollos en las tecnologías de las inteligencias artificiales permiten a través de sistemas automatizados de aprendizaje producir formas de conocimiento inéditas en la historia de la humanidad pero también se pueden convertir en peligrosos instrumentos que transforman drásticamente la percepción e intervención sobre la construcción del mundo nuevo que queremos para el futuro desde las tradiciones políticas populares y de izquierda nos hemos propuesto incorporar análisis y estrategias que permitan hacer frente a este momento histórico una de las condiciones necesarias para avanzar en este camino es abandonar una mirada instrumental de las tecnologías para pasar a concebirlas como parte del espacio político mismo disruptivas pero pobladas de posibilidades emancipatorias por último el tercer coloquio internacional patria asumió como tareas ineludibles impulsar un espacio permanente de articulación formación y desarrollo de tecnologías de comunicación compartidas que nos dote de herramientas adecuadas para frenar el avance de las derechas y de las nuevas derechas en nuestra américa y en el mundo enfrentar el papel subordinado en la división global del trabajo controlada por las grandes tecnológicas nos manifestamos en contra de la extracción y uso ilegal de datos de nuestros pueblos y su concentración en denunciar el uso y desarrollo de tecnologías aplicadas a la guerra cognitiva que no son otra cosa que la continuación de la guerra de siempre por otros medios herramientas de la inteligencia artificial ciencias cognitivas guerra cibernética y neuroarmas continuar la lucha por la liberación incondicional e inmediata de Julian Assange y de Pablo González encarcelados en Europa por haber ejercido con rigor el deber de informar y por último condenar firmemente el genocidio del pueblo palestino cuya potencia ocupante la entidad sionista utiliza las técnicas más avanzadas de las nuevas tecnologías para maximizar el exterminio y justificar comunicativamente su política criminal permanente reafirmamos nuestro compromiso con la denuncia del bloqueo estadounidense contra cuba que hackea la soberanía tecnológica e impide el desarrollo pleno de las capacidades económicas productivas y creativas del país un bloqueo que intenta condenar al sufrimiento a todo un pueblo y es una vergüenza para la humanidad con la presencia de más de 200 participantes de 31 países que representan a cuatro continentes del mundo patria hace suyas las palabras del héroe nacional de cuba jose martí patria es humanidad y nos organizamos no ya para defendernos sino para pasar a la ofensiva de las armas de la lógica a la lógica de las armas las armas de los que se hacen la diplomacia de los vehículos, las armas de la violencia y las armas de la igualdad la primera이스 de los vehículos, los que se hacen la Dr. motivos, los que se hacen la verdad